Que sabe cliquear, tiene reach, pero no sabe saltar un block, hermano Hazme lo que quieras, güey Brazo de autoclicker, güey, brazo de fucking autoclicker A ver, gato, pásame la IP del server y vamos todos, pásamela ahora, 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 ahora Está .land ¿Te imaginas que sí sea, güey? Sí es, hermano A ver, ¿a qué le doy practice? ¿Un ranker? Ranker no, pues porque, o sea, voy empezando Soap, el de COVID, sí ¿Dificultad? A ver, difícil, güey, quiero ver qué tan perro está A ver, ¿están de acuerdo que en difícil? Güey, se avienta a 360, hermano Amigo, amigo, ¿por qué dejo de correr esto a mi mierda, hermano? Papi, estaba en difícil, no en extremo Gente ¿Pues qué me estoy enfrentando contra Cubo o qué, güey? ¿Y si se le puede ganar? ¿Me ganó? Uno de Axe Va de nuevo, güey, va de nuevo, güey ¡Hijo de perra! ¿Cómo pega así, hermano? ¡Wa! El vagón dice para entrenar esta Godine Está muy perro, güey ¡Ah! ¡Wa, güey! ¡Wa! Un bot me dio más pelea que un gringo, hermanos Ahorita un pinche extremo, pero en combo fly ¿Y qué es? ¿Quién va a traer la del Z? ¿A qué? Esto no le pasaba al quesillo de 2017 Cara gritando de mierda Yo no sé quién hizo esto, eh Bueno, aquí ya me lo estoy follando, hermano Aquí ya está siendo mío Eres mío Mío, mío ¡Fua! Saquen clip de ese 360, güey Güey, me di más bot que nada, hermano ¡No lo puedo matar, güey! ¡Ya me cansó la mano! ¡Ay, nice! ¡Ah! Sabía que iba a fallar el 360 Por eso lo que hice fue ¡Verga! La playera se ve blanca, hermano Mi playera es rosa ¿Por qué se ve blanca? Se me escucha la voz de que estoy enfermo, ¿verdad? Hice el 360 y como sabía que no lo había apuntado bien Luego, luego regresé el line Vean Ahí fallé Mi aim quedó aquí Pero antes de que hiciera el 360 O sea, antes de que supiera que iba a fallar Ya había movido el mouse Combo Experto ¿Tiene el skin de conklo? ¡Me la pelas, hermano! ¡Me la pelas, hermano! ¡Woo! Güey, sabe cliquear, tiene reach Pero no sabe saltar un block, hermano Hazme lo que quieras, güey ¡Brazo de autoclicker, güey! ¡Brazo de fucking autoclicker! Uno de axe de hard A ver, vamos a ver qué pedo ¡Ay! Le ponen 100 ms Eso es lo chido, güey El vagón dice mucho click Poca inteligencia artificial Simón ¡Es que ese güey corre comiendo, hermano! Chúpamela, chúpamela No, me gana, güey Tiene más manzanas que yo Y como corre comiendo Al menos de que le enganche un puto combo, hermano ¡Fuck! ¿Cuánto se quedó, güey? ¡No mames! Ya no tenía manzanas Si era full pot Está muy perro, eh Está muy perro la modalidad Está chida